A mí me preocupa lo que está pasando con los jugadores. A mí me da miedo. No, pará, pará, querido, que yo soy Linda. Yo soy Inalena. A ver, vos sos la excepción, pero... ¿Vos qué pensás de lo que dice la señora? Linda, ¿de qué catálogo? Perdón, espérate, un minuto, un minuto, chicos, que yo manejo el programa. ¿Qué pensás de lo que dice la señora? Realmente no sé si ahogarlas a las dos o preocuparme por los jugadores. Porque, no sé, están todos los jugadores pasándose por Palermo, no sé qué es lo que está pasando. Mi amor, yo no me paré en un campo. O sea, vos no le creés. La verdad que no. O excepto, no sé, ya es preocupante esto, porque no es la única. Maru, ¿le creés? No, la verdad que me... esto me... Te supera. ¿O a los transformistas les gustan mucho los jugadores? Yo no soy de la esquina, pero la verdad que no entiendo nada. Mirá, ya no soy transformista. Pero vos le creés... Perdón, perdón, chicos. ¿Le creés a Alondra que tuvo sexo con Forlán y con Palermo? Eso es lo que estoy preguntando. No sé qué decirte. La verdad que tendría que dar más información. Disculpame, ¿no te parece más productivo sacarte la peluca e ir a vender garrapiñada a la puerta del sur? Te vas a hacer más plata. Garrapiñada, por favor. Bueno, bombachas a la puerta del abasto, ¿no? Si eso lo hacés vos, allá es tu problema. Yo no, yo no puedo. Yo soy una artista. La canto, bailo, hago temporada, ahora vine al mar. ¿Qué cantás? La bruja leche, por favor. Agustina, si nosotros... Es que estupés. Si algunos te creyeron sobre Palermo, ¿por qué no se le puede creer a ella lo que está diciendo? Es un hombre, Palermo. Pero no estuviste con Palermo. El hombre es débil. Todo hombre es débil. Y yo más que débil diría que es asqueroso para estar con vos. Disculpame, ¿no? Hay que tener estómago. Por favor. Y si estuvo con vos, ¿qué más que decir? Pero yo tengo teta que soy una mujer. No te podés comparar conmigo. Mirá lo que soy. Mirá, soy lo que quiere ser Luis Paz y nunca va a poder ser. Pará, con Luis Paz. Sos una petiza. Sos una enana. Soy petiza, pero porque soy una mujer. Pero por favor, no se discriminen porque acá... Yo soy petizo, ella es petiza también. Teta. Agustina, por favor. Agustina, Agustina, vení, vení. Alundra, a ver. Sí, te escuchó. Ahora. Para usted, Bricel, no... Bueno, a ver. Yo le pregunto a ella, ¿qué es? Es un payaso de circo, no sé. Ay, pero por favor. Es una chica de una solución de circo, por favor. Vos sos la vaca de Milka vestida de diablo. Sos la vaca Milka vestida de diablo y con una... Por favor, pero vaca, al fin. Ay, pero ¿por qué le vamos a dar prensa a este personaje? Bueno, bueno, pero se presentó a él. Si te lo dieron a vos. Pero yo tengo talento. ¿Talento? A mí lo que más me llama la atención es que... Aparte tengo pruebas. Dos minutos de talento, no. Talento para levantar futbolista. Bueno, Marín, te me vas a encontrar a vos. Sí, realmente. Ahora él está diciendo... Perdón, ¿qué dijiste? A mí lo que más me llama la atención es que es hermafrodita. Aparte de que haya estado nada. Nunca vi una hermafrodita. Bueno, hermafrodita es una persona que tiene el pene y la vagina juntos. Sí, ya sé lo que es, pero... ¿No crees que tiene alguna prueba de eso? Sí, yo me... Pero yo soy... Miriam, ¿y qué falta que ahora vos le quieras tocar ahí a ella? Sí, hay que comprobar, hay que comprobar acá. ¿No te molesta? No tengo ningún problema, pero que no sea delante de cámara. ¿Cómo que no? Delante de cámara. Tiene cara de vagina. No, 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 no. Perdón, perdón. No, no, no. ¿No le vas a meter la mano en cámara a esta persona? No, no. Tampoco la macana. Una pregunta a Londra. A ver, cuando vos estuviste con Palermo, según vos, y con Forlanta, ellos te vieron desnuda. Obvio. ¿O vos haces el amor con qué? Perdón. ¿Con Candadito? No, no, estamos hablando de usted. Estamos hablando de usted. Sí, bueno, disculpadme. Perdón. No, 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 está bien. Perdón, perdón. Y cuando ellos hicieron, bueno, tuvieron sexo con vos, ¿te buscaron el lado masculino o femenino? Bueno, la invitaron a jugar a la pelota. Perdón, 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 perdón. Déjenla responder. Bueno, cuando yo iba a la concentración y bueno, realmente era la botinera. Pero en la intimidad, bueno, prefiero no contestar esa pregunta. En mi vida privada, prefiero no. No, 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 pero tenés que contestar porque si no puede quedar como que ellos te buscaban por el pene. Lo estás diciendo vos. No, no. Es la cheligencia, lo deja a tu criterio. ¡Me muero! A ver, a ver, a Londra. Perdón, por favor. A Londra, por favor. Cara de pasazo. A Londra, vos venís a mi programa, yo te estoy dando un espacio, entonces te pregunto. Te agradezco. Bueno, pero respondeme lo que te estoy preguntando. Ellos te buscaron por tu lado masculino o por tu lado femenino. Por ambos lados. Por esto, a la voz. Te querían... Perdón. Perdón. La noche es larga. A vos larga y alta. ¿Te daban por la cachufleta y vos le dabas a ellos por el traste? Es tu versión. Y es así. Y eso, sí. ¿Qué querés que te diga? ¿Dónde te hiciste las lolas? Porque te estoy viendo algo blanco ahí. ¿Estás amamantando y te estás haciendo leche o te estás cociendo como un oso de peluche? No, es la leche que me derramó anoche Palermo. Por favor. Perdón, ¿qué, qué, qué, qué? Está hablando de leche que me han educado que es. No, pero amamantando. Pero estas son peores que yo. Yo no soy madre. Por favor. Pero, Maru, no te quemes tanto para... Soy una niña. Cruzá las piernas porque voy a vomitar. No, es estérico. Ay, por favor. ¿Qué comiste? ¿Cómo que comí yo? Claro que querés vomitar, por favor. ¿Ensalada de qué? ¿De cangrejo? Por favor. Alondra, Alondra una cosa. ¿Ese cabello es tuyo o es peluca? Bueno, por supuesto, es tuyo, Natu. Es tuyo. Natu. ¿Y vos conociste sexo con esta persona? ¿Qué fue? ¿Con preservativo o al Natu? No, al Natu. Perdón. Me traicionó en su inconsciente. No, me cuido. A ver, vos, tu intención es estar siempre atrás de los jugadores. Vos fuiste a buscarlos. ¿Cómo los conociste? Bueno, yo comencé... Yo comencé yendo a la cancha, siendo una simpatizante más. Era más brava. Para, para, dejála que termine. No se borra. Para, para, dejála que termine. La traba la usás para tender la ropa, chiquita. Varias veces me dijeron que te vieron colgadita por ahí. A mí no, nadie me conoce. Como traba. No, imposible, porque no soy traba así, transexual. Bueno, cualquier cosa. ¿No te molesta? Porque a mí me molestaría tener dos cosas. No, la disfruto, la gozo. La utilizo las dos. Perdón, ¿vos sos transexual? Sí, transexual. Trans, transporte sos. Y vos sos grasas trans. Te sube cualquier cosa, chiquita. Cualquier colectivo te deja bien. No, no hay que hablar. ¿De qué choza se escapó? Es el indio cacatúa este. Por favor. Por favor, te quedaste en el tiempo. Ven a fumar la pipa de la paz. A ver, o sea, vos la estás discriminando a ella y ella te discrimina a vos y después no quieren que la gente las discrimine. ¿Cómo es? No, si es una moda. Pero por estos personajes después nos discriminan a todas en la sociedad y no todas somos como este cachivache. La verdad es que... Por favor, pero qué agresiva, qué gente... A ver, a ver, un minuto. Maru Miller, vos como mujer, ¿qué opinás de ellas, por ejemplo? Son un desastre las dos como mujeres. Bueno, pero mirá quién habla. ¿Cómo están hablando? Sí, realmente, mirá. Mirá quién habla, por favor. Mirá los calutillos, mirá los calutillos. No pasa nada. Ay, por favor. Pará, 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 pará. ¡Ay, Dios! Escuchame una cosa, escuchame. Pero, ¿qué opinás? ¿A vos te parece que ella es hermafrodita? ¿Te parece que es mentira? Yo lo tendría que ver. Bien. ¿Y vos creés que Agustina... ¿Y de Agustina qué opinás? ¿Es transexual o mujer o travesti o qué? No sé lo que es. No sabés. ¿Pero les creés a las chicas o no les creés? El circo Rodas, perdón, el archivo. Se les escapó el payaso del circo. Vengan a buscarlo porque... A mí me parece que Mini Ricky, que se ofreció... A ver, ¿vos qué te ofreciste? ¿A quién me ofreciste? ¿Vos te ofreciste? ¿Me arreglizás a mí? Vos vas a tener que... O sea, por ejemplo, vos te irías con ellas. No, pará. ¿Qué tengo, Ricky? Estoy viendo... Esperá, déjame mirar bien. Ya estoy por encontrar... ¿Qué tengo ahí? No, no, no. Parece que es transe. Claro, transe. Ay, ya. Epa, epa. No sé, mejor... No, no, por favor. ¿Aporta escolar? Cámara, cámara. Por Dios. Hay que ver como con los animales domésticos, ¿viste? Que los agarrá, los abrí de pierna. Así hay que hacer el casting antes de que entre, me parece, porque esto está tremendo. Bien, pero vos te ofreciste a tocarle a esta persona. No, yo no me ofrecía nada. ¿Te ofreciste? Sí. Tengo un asistente que se va a ocupar de eso. Walter, por favor. Qué miedo, todo esto. Voy a salir a... Aguante, Maru, una mina re inteligente. Ricky, muy fachero. Bueno, todavía un poco de mis... Saludos. Saludos para la gente que nos banca. ¿Y vos qué? Vos tan fachero. A ver, decime. Ya a una mujer la hiciste, digamos, pasar un buen momento así, sentada arriba de tu cara. Ay, Alejandro. A ver, qué asco. Sí, me parece que no es para hacerlo público eso. No, pero te voy a hacer una pregunta. Sentada arriba de tu cara puede ser. En la intimidad, bueno, puede ser. Vos te la das muy de machito, pero te falta más, ¿no? Es un Luis Paz 2. ¿Hiciste gozar bien a una mujer o no? Acá sobra machés. A ver, vení. Hay un club de fans de más de 300 mil. Yo lo voy a comprobar. No, 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 por favor. Por favor. Dice que las cosas buenas vienen en base chico. Me está dando vergüenza. Las cosas buenas vienen en base chico. Me vengo con Maru, que es más santa que todos ustedes. No, me da vergüenza la situación. A ver, vos te querés acostar con la Bricel, me parece. No, 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 yo me la voy a llevar a los tres, voy a hacer una partusa de tres días seguidos. Pará, pará, contestá en serio. ¿A vos te calienta ella? ¿A quién no calienta? ¿Quién te calienta? Las tetas. Me calientan las tetas. Las tetas. Es muy pechugona, es verdad. Calienta la pava para que otros tomen mate. Ay, no, no me enfoqué los pechugos. Ricky, escuchame, escuchame. ¿De Maru, Maru te calienta? Sí, Maru me calienta mucho. ¿Qué te calienta de Maru? Y las gorditas le gustan. Pará, pará. Dejá que hable vos o Mini Ricky ahora. Pará un minuto. ¿Te calienta Maru? Sí, me calienta mucho, Maru. ¿Qué te calienta, rápido? Las piernas. Las piernas. ¿Y nada más? Sí, sí, sí. No, las piernas me gustan. Con las piernas solo, no hace nada con las piernas. ¿Ella te gusta? Me la teta, te pongo un chabón con dos tetas. Y ella, y ella. Y de ella me calienta todo. Me enamoré. Te voy a matar, te voy a agarrar las mechas. Perdón, pero. Dale, agarrame la mecha. Dice que lo calientás todo. La mecha. Me enamoré, me enamoré de él. Sofa. Luis Paz. Homosexual, gay. Perdón, perdón. Tiene los dos sexos. Luis Paz. Luis Paz. Luis Paz. Luis Paz. Tiene los dos sexos. Él o ella. Eso, Luis Paz. ¿Te dedicás al fútbol o no? Eso, Luis Paz. No, no me gusta. No, 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 no. A la gente, a la gente que nos está mirando. A la gente que nos está mirando. Participen, por favor, a través de los mensajes telefónicos. Perdón, perdón. ¿Ustedes creen? No, 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 no. Silencio, que yo manejo el programa. ¿Ustedes creen que Alondra es hermafrodita? Digan sí o no. ¿Creen que Agustina es transexual o no? Manden acá la respuesta con nombre, por supuesto. ¿Creen que Mini Ricky es heterosexual o que es un gay disfrazado? Acá sobra maché. Al teléfono. Queremos que la gente participe. Sos una Luisa Paz. Queremos que participen. ¡Queremos que participen! Se lanzó el concurso. ¿Por qué viene muy enojado? Ale, ¿yo te puedo pedir una cosa? ¿El pito? Si me das un piquito, porque me calentás un montón así vestido. ¿Sabés qué? Bueno, en cierre del programa te lo voy a dar yo. ¿Dale? Dale. Piqués el partido. Y en los pechos. Y a Maru, ¿yo te puedo dar un pico a vos también en el cierre? Te voy a piquear. Les digo que el jueves 17 cuando vuelva Silvia Zuller tengo que darle un beso en el pezón. Pero claro, voy a hablar con las autoridades del canal. Si me dicen, no Alejandro, no lo podés hacer, pues no lo haremos. Que lo haremos en privado, macho. Y tengo que contar que acá este hombre, el que está atrás de cámara, que me la quiere tocar. O, oh, perdón. Perdón, perdón, perdón. Perdón. Cuando yo digo perdón, no habla nadie. Pato, ¿estás por ahí? Claro, háblatelo, Dani. No, estáis. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Bien, vos. Mirá, la verdad, perdón, espérenme. La verdad, Pato, que hoy cuando llegué me calenté en serio con vos. Te di cuenta. Me encantás. Yo, ¿te seguís separado? Sí, hace dos meses. Bueno. Ya te dije que yo soy el hombre que más te va a hacer gozar. Yo te voy a sentar en mi carita y te voy a hacer... No sabés cómo te va a gustar. Me gusta mucho la armafrodita. La armafrodita. En la puta de la parió, para eso me pongo una peluca yo y me lo agarro a todos. Esto no es una peluca. Mi amor, ¿querés que te tironee el pelo? Perdón, Maru, la más mujer del programa. Escuchen, escuchen. Maru, la más mujer del programa. Las demás unos cachivaches. Soy Nancy de la tablada. ¡No! ¡Beso, Nancy! Bueno, está bien. Nancy sabe, me parece que Nancy está atenta. Nancy está atenta. Muchas gracias, Nancy. Bueno, ¿le tienen algo que decir a Nancy? No, no le contesta a la gente que no conozco, que es 4 de copas. No, no sé ni qué es lo que... Bueno, a ver, a ver. Bueno, vamos a ir redondeando. Vos, ¿viniste con mentiras o con verdad? Rápido. ¿Con verdad? Por supuesto. ¿A qué voy a venir a mentirte? Se te está escapando un pezón. Perdón, ¿cuándo estuviste con Forlán? Hace tiempo. ¿Hace mucho? Tenemos contacto, sí, sí, hace mucho. Carnales. Pero no me vas a decir que... Nada dura para siempre. Disculpa, ¿de qué trabajabas? ¿Puedo preguntar? ¿De qué trabajabas? ¿A qué te dedicabas? Sí, pero antes que nada. Pero no me vas a decir que vos, que él por vos dejó a Zaira Nara. Podríamos decir algo así. O sea que le gustó mala poronga a él. Sí, no, es chiquita. Para Nancy, para Nancy, que dice que es una mujer. Debe ser un cachivache como esta. Qué vocabulario. Pero ¿sabes qué, Bricell? Chupá melacito. ¡No! ¡No! ¡Qué suave! Me encanta. Creo que voy a tener que ser parte del programa. Bien. A ver, a ver. Perdón. Vamos a ir. Bricell, ¿qué querías preguntarle a Londra? A Londra, ¿no? A Londra Panermo. ¿Qué querés preguntarle? Nada, que miren lo que es este cuerpo. Mirá la... No, 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 vos tenías una pregunta, le estabas preguntando algo. Se te escapa una tequita. Se te escapa el timbre. No, no, el pezón no. Por favor, el pezón no. Perdón, perdón. Para, le estabas preguntando en qué trabajas, por favor. Ah, ¿de qué trabajás? Perdón. Soy artista, ya que vos lo sos. Vos debés pintar... ¿En qué homería trabajas? Y yo te iba a decir, ¿en qué fachada pintás? Se te está escapando un pezón, algo blanco ahí, no sé qué es. Es artista, yo también la reconocí. Viste, vos estás en el semáforo que... Vos sos artista. Ahora, escuchame una cosa. Disculpame, vos pareces el semáforo que no sabés si sos verde, rojo o amarillo. ¡Oh, no! Por favor. Está mala, está mala. Si quieren escucharme, soy bastante brava. Bueno, Alondra, una pregunta. Porque yo veo que vos tenés posturas como de actriz de teatro. ¿Vos hiciste teatro o algo? Incursioné en eso. Incursionaste. Sí, sí. A ver, a ver, a ver. Esto no es un teatro lo que estoy armando, ¿no? No, 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 no. Por favor. ¿Vos estudiaste teatro? Porque hablás, digamos, tenés un léxico bien dibujado. A ver, decime. ¿Pero hiciste teatro o no? Sí, hice algo. ¿Tenés algún, a ver, algún guión, una poesía, algo de un minutito que puedas?